Fue en aquellos días cuando dimos, dimos y damos los primeros pasos Ese sigue siendo el mismo camino, donde repasamos y repasamos Seguimos la luna y las estrellas, nos montemos allá, desciertos llanuras Ríos y mar, nos fuimos a navegar, piratas y sirenas y monstruos que vuelan Creaduras y condenas y sogas y cadenas y férmate vida que voy a pasar La la la! La la la! La la la! La la la! Suelpo la rendija de una vagina Por donde nos asomamos, por donde vimos luz Tropezamos y resbalamos, seguimos la luna y las estrellas Por donde montañas, desiertas, llanuras, ríos y mar Nos fuimos a navegar, pirata y sirena y monstruos que es buena Criatura y condena, pisoga y cadena y fue más temida que voy a pasar La 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 la, la la, la la, la 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 la